Vas a jugar asalto, asalto, venite ahora. ¿Y vos qué es de tu vida? Marcela, ¿qué es de tu vida? ¿Sos ama de casa? ¿Estás casada? Soy ama de casa, sí, sí, soy ama de casa. Tengo ocho hijos. ¿Ocho? Ocho. ¡Estás jodiendo! Bueno, seis de mi primer matrimonio y dos de mi segunda pareja. Ah, dos gestiones. Exactamente. Está bien, volviste a empezar. Los hijos del corazón. Ah, ¿de qué edad es? El más grande va a cumplir 30, el 31 de diciembre. Después tengo el de 27, 25, 24 y así de cada dos años. A seguidito ahí. Sí, sí, sí. Nicolás cumple 18 el año que viene, que es del hijo de mi pareja. Y Agostina, que cumple 10. 10. Mirá, todo. De todas las edades tiene. Vamos a jugar entonces, Marcela. Sí, dale. Esto es salto a salto. Tenés 40 segundos para completar el recorrido. Tiempo. Dale. Dale. Piedra derecha al medio. Eso. Mano derecha al medio. No. Piedra derecha al medio. Y ahora mano derecha al medio. Y los pies van afuera. Dale, dale, dale. Piedra derecha al medio. Esto sale, dale. Eso, dos pies afuera. Eso. Dos pies, una mano. Re. Mano. No. Este es un solo pie y el otro al aire. Dale, dale, dale. Dale, piedra derecha. Metele 20 segundos. Piedra derecha. Mano derecha. Eso. Dos pies. Dos manos. No. Los pelos, los pelos. Piedra derecha al medio. Mano derecha al medio. Listo. Va de nuevo. Listo, 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 dice. Dale. Sí, mano derecha. Dos. Dos pies. Tres. Toma. No. Le gustaba. Bueno. Casi. En la mitad no pudo avanzar. No pudiste avanzar, Marcela. No tenía cabelato del pelo. Ay, te tendrías que haber atado, porque te queda lindo. Ella se que uno se quiere hacer la linda así. A barrio. Ese. Mi amor. ¿Seguís casada con la segunda gestión? Sí, sí, sí. ¿Estás enamorada? Sí, sí, sí. Ah, todavía. Te cuento que es mi novio de adolescencia. Ay. Yo tenía 13, 14 años y él tenía 19. Ah. Antes era tabú. Sí. No se podía. No se podía. No se podía. Antes y ahora también. Pero bueno, por cosas de la vida, él se separó, yo me separé. Y se volvieron a encontrar. Y nos volvimos a encontrar. Mirá, hay un montón de esas historias. Esas cosas que quedan pendientes y que en este momento, ese no era el momento y este momento fue. Y este momento fue. Y este fue. Bueno, bien. Y ahí está enamorada. Vaya al barril. Ella me cuenta, me emociona. Ahora ya tengo ganas de que gane. Pero no. Es el turno de Susana. Que venga Susana con el Turco García. A ver si te sale. Nena, lo tenés que hacer eso. Así pasaste, ¿eh? Así llegás a ella. Vamos, ¿estás lista? Lista. Preparate entonces. Vamos a jugar a salto a salto por 1.500 pesos. Es el momento de Susi. Tiempo. Dale. Los dos pies afuera y mano izquierda. Sí. Los dos pies afuera y mano izquierda. Sí. Piede derecho y las dos manos. No. No importa, no importa, vamos bien. Piede derecho, ¿qué le pasa? A ver. No. Piede. Ahí está. Los dos pies a mano derecha. Bien. Los dos pies. Bien. Piede derecho. Ahí está, bien, dale. Los dos pies a mano izquierda. No, no. Volvé, volvé, volvé. Volvé, volvé. Dale. Piede derecho. Piede, los dos pies. Los dos pies. Piede derecho. Bien. Dos pies. Dale. Piede derecho. Piede derecho. No lo practicó. No lo mira, no lo mira. Yamil, escuchame. Esto es coordinación. Esto es coordinación. Vos lo podés guiar, le podés explicar. Yo te doy el pie y vos las manos, fíjate. ¿Están listos? Dale. Tiempo para Yamil. Dos pies. 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 ¿Cómo que no? No, volvé, volvé, volvé. Volvé. No estoy junto, así. Ah, bueno. Piede derecho. Ahí. Dos pies. Piede derecho. Como el turco, como el turco. Dos pies. Piede derecho. Dos pies. Piede derecho. Piede. No. Dale, volvé, volvé. Otra vez, la última. No te faltan 16 segundos. Dos pies. No se aburre, sino todo, eh. Piede derecho. Dos pies. Piede derecho. Dos pies. Dos. Malísimo. Malísimo, malísimo. Yamil. Yamil. Putzame, lo voy a hacer yo, mirá. Dale, haces vos. Mirá, papá, mirá, papá. Dale. Ay, pero... Ay, pero... Ay, pero... Ay, pero... Ay, pero... Sangre y lucho es el color de mi bandera. Ahí está. Así se gana. Así se gana la plata del viejo, mirá.